... ... ...para presentar este drama musical que se llama Carlota Renfri que es el motivo por el que estamos hoy aquí en esta rueda de prensa es un drama musical que se va a llevar a cabo por la Asociación Castulum y que bueno se va a llevar a cabo el día 3 de diciembre a las 8 de la tarde en el Cervantes como no podía ser perdón, de otra manera Y bueno, hemos querido, también la asociación ha querido darle un carácter benéfico, por supuesto, a este acto, que será a beneficio de Cáritas y contará con el patio y el anfiteatro con una entrada de cinco euros. Diputación, que por eso Ángel Vera ha estado hoy aquí con nosotros, pues también se han implicado de forma total y absoluta en la creación y la organización también de este drama musical. Seguimos, yo creo que este equipo de gobierno y desde esta Concejalía de Cultura y, por supuesto, también con el apoyo de Diputación, seguimos apostando por una cultura que también tenga ese carácter solidario, como en este caso lo tiene, como no podía ser de otra forma. Este drama musical está enmarcado dentro de la programación de Santa Bárbara, que como sabéis ya lo presentamos anteriormente, y esto es el broche final que se le da a esa celebración, a esa programación que hemos querido hacer este año con Santa Bárbara. Y nada, por mi parte solamente le paso la palabra a Alfredo para que pueda comunicarnos y también informarnos de cómo va a ser ese drama musical y esa organización. Muchísimas gracias. Lo que quiero hacer es dar las gracias a la Diputación Provincial de Jaén y al Ayuntamiento de la Área, a través de su área de Cultura, por el apoyo a esta iniciativa que creemos interesante, que llevamos mucho tiempo preparándola, tened en cuenta que esta idea surgió dentro de un grupo de personas de nuestra asociación, hacer este drama musical. Pues en el año 2019 iniciamos trámites y demás, pero la pandemia se lo llevó para adelante y ahora ha sido posible realizarlo, vuelvo a decir, gracias al apoyo inestimable de la Diputación Provincial de Jaén y al Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares. ¿Qué es Carlota Renfri y su tiempo? Pues es una excusa, es una excusa para, por un lado, hacer música, hacer teatro y hacer pedagogía. Hacer pedagogía de un personaje del que ahora Francisco Maña seguramente hablará con mayor autoridad que yo, que fue muy representativo en la época, en el siglo de oro que yo le llamo del esplendor de Linares, el siglo que va desde 1860, 50-60 aproximadamente, hasta 1950 y tantos que muere Carlota, con la excusa de rememorar la vida y las vivencias de Carlota, damos un repaso a lo que ha sido el desarrollo de Linares, que pasa de ser una villa rural, agrícola y con algo de minería, a una gran urbe en su momento, una ciudad que tiene cuatro viceconsulados extranjeros, que ahí se genera una burguesía local, hay una burguesía extranjera que le da un tono diferente a la vida de la ciudad y en torno a eso, pues nosotros hacemos lo que sabemos hacer o intentamos saber hacer, es música. Entonces, el drama musical se reparte en una serie de escenas que van a llevar una variedad de actividades musicales muy grandes. Tendremos desde escenas en la mina, donde se interpretarán lógicamente talantas, vamos a tener una cantadora y un cantador de auténtica excepción, Belén Vega y Marcos Leiva, acompañado a la guitarra por Juan Ballesteros, vamos a tener piezas líricas, vamos a tener zarzuelas, piezas de la Gran Vía, vamos a contar con la inestimable colaboración de nuestro querido barítono David Cascón, luego todo ello con baile clásico, habrá también una pareja de baile que bailará un paso doble, porque no nos podemos olvidar la Feria de Linares, los toros, entonces, bueno, colaboradores, la verdad es que se ha volcado muchísima gente, tenemos desde el Centro Cultural Poveda, que nos está apoyando día a día a nuestra asociación, hasta, bueno, no quiero hacer publicidad aquí, evidentemente luego lo veréis en los carteles y los programas, muchas empresas y mucha gente que ha colaborado con nosotros. En cuanto a la parte musical, vuelvo a insistir, ahora si queréis preguntáis cuestiones con más detalle, pero va a ser un repertorio muy variado, muy variado de piezas como la conquista del paraíso de Vangelis, Los Miserables, música más clásica como el adallo de Paracuerdas de Barber, Tarantes, habrá también una fiesta en la colonia inglesa, donde se cantarán, lógicamente, las canciones más populares del mundo inglés, el tradicional Amazing Grace, el Rubritania, como digo, también hay zarzuela, Belén también, Belén Vega también, no solamente va a interpretar al famenco, sino que va a interpretar una pieza del amor brujo de Manuel de Falla, junto con la orquesta, la canción del fuego Fatuo. Habrá también música de moza y finalizaremos, lógicamente, con el himno de los mineros, con nuestro Santa Bárbara, que creo que será un buen colofón musical a la actividad. Yo paro de hablar de la actividad musical y yo creo que Paco nos puede ilustrar muchísimo sobre lo que es el personaje y sobre la parte de representación teatral que también conlleva. Liga que se enlaza con un drama social, que hemos tratado de dramatizarlo gracias a la labor de Juan Fra y su grupo de teatro y otras personas que ahora la mencionaremos, pero sí, porque digo que es un drama histórico, un drama de una ciudad emergente. Linaras, que ya sabemos de antemano que la historia de la minería se remonta a 3.000 años de explotación directa de las minas desde la sangre a las explotaciones de carácter productivo e industrial. En el siglo XIX, a final del siglo XIX, tiene un elemento incomparable con cualquier ciudad del Estado. Pensar que pasamos desde una vía más o menos agrícola, pañera, a una ciudad poderosa con la octava renta per cápita de España, 10.600 trabajadores, una burguesía de la restauración frente a una burguesía liberal, librepensadora y un movimiento que, aunque parezca mentira, tiene un referente en nuestra ciudad, el movimiento obrero. Un movimiento obrero marcado que no hay parangón posiblemente comparable en toda España con 10.600 almas que vinieron a trabajar en la mina. 10.600 almas de todas partes conllevaron un crecimiento que no tiene un nivel comparable. Se vivía en Palacio de Cristal, con cinco viceconsulados, donde las potencias más importantes de Europa tenían sus intereses concretos en la ciudad, pero se vive en corrales, en camas calientes. Se vive de la manera que jamás se puede imaginar una. Lo que se puede imaginar en nuestra forma, en nuestra estructura, en forma de estrellas y demás, es que la gente se hacinaba en esas camas calientes, en esas corrales, para acercarse a los tajos. Pues todo eso hemos querido intentar dramatizarlo y unirlo a la potencia del coro y orquesta cátula. Dicho eso, hemos tenido mucha suerte, no solo por el apoyo institucional, sino por el apoyo de las personas. Y para que no se me quede nadie en el trintero, y como sé que todos sois conocedores de las personas que nos van a acompañar, quisiera deciros que sobre el argumento, o sea, sobre el apoyo histórico y sociológico de Pepe y Susi, y su colectivo Arrayana y Alfredo Catalán, mi pluma, mi mil de pluma, ha intentado dramatizar y he contado con la colaboración de Juan Francisco Rodríguez Martínez, el director del grupo de teatro de la Estación de Almería, que me ha enseñado a cómo mis escritos se podían darle gestos y darle actuación. No se me ha olvidado personas como Antonio Robles, nuestro queridísimo Antonio Robles, que lo vamos a ver como Thomas Kee, gran personaje inglés. Nuestra amiga Maritín Ángela, don Julio Gallego, aparece también como narrador, Carmen Martínez Aguilar, Diego Serna, Antonio Barragán, Serafina Gómez, Isabel Martínez, Rosa Martínez, Antoñita Ruiz, es decir, una serie de personas muy vinculadas a Linares, una serie de personas que aman Linares, una serie de personas que están implicadas con él, ojalá, con la transformación de Linares hacia adelante, y la inestimable, pues yo no sé esto cómo lo va a ser, porque tengo mucha confianza en Alfredo, es una mezcolanza, una miscelánea tan extraña, donde se va a cantar La Conquista del Paraíso, a continuación Belén, Belén Vega y Leiva, Marcos Leiva, hacen Taranta, luego viene un grupo de baile y representa a los brujos, yo no sé qué le echa para pasar aquí, perdón por la palabra, lo que sí tengo claro es que con el cariño, con el trabajo y el tesón que le hemos hecho, probablemente con la ayuda de ustedes, ojalá Linares se sienta nuevamente orgulloso de su historia. Decía Alfredo que tenía que darle las gracias a las instituciones, no, yo creo que es al revés, yo creo que las instituciones tenemos que daros las gracias a vosotros por la capacidad que tenéis de innovar y de poner la cultura en Linares donde se merece, ¿no? Hemos pasado un tiempo bastante complicado a raíz del COVID y luego también un tiempo bastante complicado en esta ciudad, en el sentido, por ejemplo, que nunca se ha contado con la Diputación Provincial de Jaén, nunca. Yo llevo unos meses que no salgo de Linares, pero era el mismo hace tres años y medio que ahora, era el mismo diputado y por eso digo que me alegra muchísimo que esta ciudad, que es la segunda en población de nuestra provincia, que tiene un bagaje histórico y cultural muy importante a lo largo del tiempo, pues que además, Alfredo, hayáis conseguido hacer esta magnífica obra que no me cabe la menor duda que vaya a reventar el teatro, porque esto tiene una pinta impresionante. Además, estáis consiguiendo no solamente poner en valor la figura de Carlota Ramfrey, yo creo que estáis poniendo en valor la figura de Linares, lo que es la evolución de Linares, la transformación que tuvo esta ciudad entre el siglo XIX y el siglo XX. Y además, ello ha sido gracias a la Asociación Cultural Castulum y al Centro de Estudio linarense, que como digo, han hecho una iniciativa que tiene, que es una pinta magnífica. De Carlota, que vamos a decir aquí en Linares, yo creo que todos lo conocéis, fue una escritora, traductora y colaboradora de revistas literarias, que fijaos, ella misma decía de sí misma, mis venas son de plomo y por ellas corren letras y cuentos. El mismo Alfredo Cazabán señalaba ya al principio del siglo XX cómo la provincia de Jaén se honraba de tener entre su hija e ilustres a esta brillante escritora linarense. Es decir, es una figura avanzada para su tiempo, muy comprometida, y que además este homenaje, pues creo que evidentemente es más que justo, ¿no? Por eso me parece una idea magnífica que, como ella, ella además era muy solidaria porque se implicaba con la familia más humilde y le enseñaba y le iría a escribir, pero hacía donaciones, hacía donaciones en este caso a Cruz Roja Internacional. Ese sello, Alfredo, que le habéis dado también solidario para que esta recurración vaya destinada a Cáritas de Linares, pues me parece también una idea excelente, ¿no? En definitiva, es una actividad cultural que, claro, que tiene que estar apoyada por Diputación Provincial de Jaén y del Ayuntamiento de Linares, como lo hemos estado haciendo con el resto del Ayuntamiento de la provincia y con el resto de asociaciones de esta ciudad que se han dirigido a nosotros, como digo, recientemente. Y me refiero, por ejemplo, a Rampa, con quien hemos tenido una colaboración que llevamos dos años con ellos, o con la Asociación Plomo y Plata, que también nos ha pedido colaboraciones relativamente poco tiempo. En definitiva, nosotros no somos la diputación con más presupuesto que trabaja en el territorio, ni muchísimo menos. Yo siempre pongo un ejemplo. Somos el 0,3% de, por ejemplo, el presupuesto que tiene la Junta de Andalucía. Y lo repito otra vez, 0,3%. Ese es el presupuesto de la Diputación Provincial. Pero lo que sí digo públicamente es que somos la única Administración que está presente en los 97 ayuntamientos. En los 97. Y que estamos siempre presentes en los grandes acontecimientos culturales, como es este, como es este que se celebra hoy en Linares. Y lo hacemos porque, como el Ayuntamiento de Linares actual, entiende la cultura como una inversión. Entendemos la cultura como un derecho de la ciudadanía. Y también entendemos la cultura como un deber como Administración pública para poder satisfacer las necesidades de los creadores, que sois vosotros los de los creadores, pero también de los ciudadanos que cada día demandan más cultura. La cultura tenemos que entenderla como un pilar básico del estado de bienestar. Y eso, afortunadamente, en el Ayuntamiento de Linares, la Diputación Provincial de Jaén, lo entendemos. Y eso es lo que intentamos trasladar. Así que termino felicitando a los organizadores de esta magnífica producción, de este teatro musical que vais a hacer el próximo día 3, e invitando, evidentemente, no solamente a todas las ciudadanas de Linares, sino de los pueblos limítrofes, a que, entre todos, podamos construir a llenar este teatro, el magnífico teatro de Cervantes que tenéis aquí en Linares, porque la ocasión merece la pena. Así que muchísimas gracias.